Gladys ha cambiado su rutina de vida. Cada mañana dedica varias horas a la confección de nasobucus. Ella es la líder de la asociación Las Hijas de las Acacias en Santiago de Cuba. Cuenta que otras hermanas de Lockia también lo hacen y así han regalado las imprescindibles mascarillas a vecinos y trabajadores de diferentes sectores de la sociedad. Hoy recibieron la colaboración de la Asociación de Campesinos del Territorio y hasta el rodeo en el Caney-Santiaguero llega esa muestra de amor y solidaridad de las acacias. Nosotros vamos a continuar fabricando nasobucus y a todas aquellas personas que sea necesario entregarle y llevarle el mensaje de este estricto cumplimiento que debemos de tenerlo mientras las autoridades sanitarias lo estén pidiendo pues nosotros vamos a estar colaborando con este proyecto. En la mini industria de la cooperativa de créditos y servicios mártires del Caney los trabajadores reciben el gesto con total agradecimiento. Este donativo que acabamos de recibir es muy útil para nosotros ya que nosotros lo usamos permanentemente aquí para hacer cumplir la inocuidad de los alimentos que es algo indispensable en estos momentos en la alimentación del pueblo y entonces queremos agradecerle de corazón este donativo. Caridad Franco, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.